¡Hey que pasa gente! Aquí ahora estamos en Kingdom Hearts, una de nuestras quinta parte Y bueno os cuento rápido Si le lanzáis hielo a todas estas velas podéis abrir este cofre Tiene defensa más, vale Y bueno estamos aquí en vez de estar en Coliseo porque voy a comprarme pociones Para que no me cruja la vida Si esto vendía equipo, creo que no vendas nada bueno ahora mismo Vamos a ver, Luzador de Alba Más adaptados especialmente para la batalla, Luz en uno, los PMs máximos Los dos deseamos para aumentar el poder mágico, también sirve como arma contundente en este Escudo pequeño y liviano, diseñado al solucionamiento del ataque Escudo defensivo de gran tamaño, ofrece protección contra diversos de ataque Escudo sólido Vale y ahora ¿Cuántas compramos? ¿Cuántas compras? Bueno, cuatro, que son... ...340 ¿Sero cabrón? No, nada, baúl ¿Que más tiendas de Alana? No... Éter Dos son muy pocos, pero suficiente No se siquiera le había dado para atrás Vale Bien Esto es lo único que ha sido aburrido que vais a ver porque va a tocar pegar otra vez contra Cerbero Que os vais a abrir un rato Hemos subido tres niveles Si he subido tres niveles en los que he estado peleando con los enemigos de Alicia en el país de la maravilla Si, parece una tontería, pero... Si te... Me he dado cuenta de que si te haces el recorrido desde... ...que el comienzo al final Si, hasta que llega donde... ...Chesar, que no se llamaba... ...Chester... ...el gato... Te daba ya la magia de hielo, es decir... No ahí no, sino el otro lado que te... ...que tienes que encender cómodo las palitas Pues ahí... ...ya vamos a ir a hacer un recorrido y subes un nivel por cada... ...por cada... ...por cada vez, por lo menos... ...yo he conseguido subir un nivel por cada una Luego también deciros y recordaros que estamos... ...en crecimiento perezoso, es decir... ...que hasta que no subamos hasta del 40 no empezamos a subir rápido Si, después de eso es una subida muy buena Y ahora mismo nos va a costar un poco al principio... ...como ya os dije... ...por eso no he podido conservaros... ...puto cabrón de mierda... ...pero bueno... ...no es para eche nada... Vale, aquí estoy enviando un saludazo... ...a Andrea, que es una amiga mía... ...que me dijo... ...ah, saludame... ...bueno... ...pues saludada queda... ...a Violink Master, que es un amor de persona... ...a Jovel, que es un gran fan... ...a Dani, que es mi waifu... ...y si queréis que os salude en alguno de los vídeos... ...decidlo... ...y si me acuerdo lo hago... ...a ver... ...que no sé por qué sigo cogiendo esta mierda... ...si no me sirve de nada... ...buah, ya no me está ganando por todos lados... ...la ciudad de Banyard... ...joder... ...jo de macho... ...tenemos un brazo para el amigo Luna... que me habla suelva a decirme que ya otro día hablamos genio, nada, hago otra cosa ya he dado poco para llegar al coliseo yo creo que ya con el nivel 13 ya debería ir bien si aunque sean solo 3 niveles de nada en este nivel he ganado más fuerza un poco más de vida creo que no he conseguido ninguna habilidad cuando estoy loco por pillar libras necesito libras pero creo que no la tengo vamos a saber cuánta vida tiene el cerebro nunca he sabido cuánta vida tiene el cabrón vale no se que pasa pero algunas direcciones no van bien por eso a veces veis que se hace como pues no es culpa del juego es del emulador y la configuración que no es raro bueno que te follen pero no es que no se que se que se que se es del sueño bueno que no es que no se que se que se que los para ayudar más de la opción tal si no es que no se que no lo que si no nos Tío, tengo dos palabras de consejo para ti. ¡Ataca! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Va! Es que la boltereta no te cuela eso. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, guay! Empezamos a darle con las bolas de fuego. ¡Ah, mierda! ¡Esa no me importa! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ya empezamos con la mierda esa! ¡No! 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 ¡Están todos bien de vida! ¡Me curo serio! ¡Ah! Lo arreglaron. Pero es un fallo que queda súper tonto. Pero... Es que... Tú no puedes lanzar una magia en el aire. Si... No muy cerca del suelo porque si no... No... No te cuentes si te la autocortas. ¡Ah, mierda! No hay que fallar. ¡Ah! ¡No hay que fallar! ¡Ah! ¡No hay que fallar! ¡Venga! ¡Ah! ¡No hay que fallar! ¡Puesado! ¡Puesad! ¿Otra vez con eso? Joder, que bien. Perfecto. Una vez. Ah, otra vez eso. Ah, pero lo molo es eso, que me pueden pillar. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, si le he dado el cuadrado! ¡Ah! Da igual. Por hacer el gilipollas. La cosa es... Es que los objetos nos damos me los gastamos o no? Es que me acuerdo con él. Creo que dije, joder, sí que es injusto que te los gastes. Nah, no me los gasté. Venga, lo siento Phil, esta vez sí ganaré, no te preocupes. Me haré por los niños. Bueno, a ver. Lo que no me mola es esto, que hay que volver a comérselo. ¿Sabes que voy a hacer? Eh... Si nos importa. Si no... Es decir, si no queréis que lo haga para las siguientes capítulos decídmelo, os voy a hacer un guardado rápido. Es decir, si volvéis a ver el juego pequeño. Os lo digo. Es decir... Es decir... Es un segundo y ya volverá a estar perfecto. Ya. A ver. La otra. Nada. Ahí. Ahí. ¡Oh! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Bueno, ahora empezamos con eso Otra vez, venga Me he dado cuenta de que así es mejor Venga, venga Eh, se ha dado Bien Bien Buf Veis, no, no pilla bien en algunas direcciones En algún momento lo arreglaré Cuando dé con la tecla de mientras Eh, me he equivocado todo Ay, qué pesadilla de enemigo con esa mierda No, no pilla Orate 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 Me queda poquito, ¿eh? Venga, venga, venga Me he quedado todo corto Pues ya está chicos, por fin Hemos conseguido ganar a Cerbero Gracias yo por decirme que subiese de nivel Porque si no iba a seguir intentando en el nivel 10 Y iba a ser una puntada Todavía me ha ganado una vez No me ha hecho falta usar el guardado rápido Pero bueno, decirme si me importa o no Así que lo hago aquí por llamar a los héroes junior Y confío en los derechos y privilégios de participar en el juego ¿Fuerza? Hola, ¿por qué significa ser héroes junior? Estos retrasos todavía no entienden lo que es necesario ser un héroe real Claro, pero creo que no ha podido conservar a nosotros Bueno, eso es solo algo que tienes que encontrar por ti Solo como lo que lo hice No problema Vamos a empezar por demostrar a nosotros en los juegos Si, si, si Si, si Mi boca es una cinta Mi boca es una cinta Mi boca es una cinta Con Cadena y al Reino Si, me gusta hacer ese tipo de retos Son un poco tontos Pero bueno Por eso es un poco que ya habéis pasado mi el juego Bien 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 So, ¿por qué te vas a seguirlo en mutta alla en contra? Es que este glow es una mezcla entre Bison y Glow ¿Para tu luz? No pierdes la vista ¿Qué tal un rematch? ¡Fairn Square! ¡No hay poderes oscuros! Creo que pasaré Esta habilidad esta muy guay Es de las que mas he usado en todo el juego Primero porque Te da un poco de una habilidad Entonces te da pa 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 Además si lo haces bien puedes alargarla muchísimo Bueno, a ver... ¿Había más vídeos? Sí, hay más vídeos Es fuerte, es gentil Es siempre ahí para ti Y es hermoso para acelerar Es... perfecto Perfecto Perfectamente infuriado Es una mujer Espera un momento ¿Qué te preocupes? Todos los piezas están en lugar, relajate W-w-w-w-w-w-w Aquí lo que haces Dejad a Hercules traer a la chica En los próximos juegos Te cuidaré de ellos ambos A ver, a ver... ¿Quién te invitó a la partida? Estén fuera de esto Este es mi show Este es mi show Este es mi show Como quieras Lleguen con tu corazón Se puede esperar No, no podemos ni hablar No, no podemos ni hablar No, no podemos ni hablar ¿Se puede saber las cosas? Es decir... Para mí esos dos jefes de casi el final del juego, como del final del juego son, me parecen los más fáciles, en serio, son los que tienen las mecánicas más sencillas, y los que tienen una estrategia que es ultra simple, esquiva cura, esquiva cura, ah que ya he parado de hacer el combo ese raro que se vuelve invulnerable, vale, pega, ya, pero bueno, vamos a hacer ahora un poco del siguiente mundo, porque solo hacer verlo en dos capítulos como que no, no, no alegra mucho, además quiero empezar a meterle un poquito el turbo a la serie porque es la que menos estoy subiendo, ya que Zelda Ocarina of Time salió después y tiene ya cinco capítulos, así que, sí. A ver... 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 perdone... ios... No, 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 no. Creo que te decía el nombre. Si no, va a ser una sorpresa muy bonita. Donald, ¿puede que el rey Miki esté ahí abajo? No creo que esté en un sitio tan agreste. Sigamos viaje. Espera, Riku. Espera, Riku y Kairi podrían estar ahí abajo. Comprobémoslo. Olvídalo, tenemos una misión importante. ¡Aterriza! ¡Hija de puta! ¡No! ¡Vamos! ¡Soy solana que tengo la llave de espada en la nuca aún! ¡Uf! Si digo que bajamos, bajamos. ¡Pero de qué es ese! ¡Neeeee! ¡Hija de puta! ¡ twenty-腳! ¡Hija de puta! ¡Miki! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Ahora estaría guay vencerle. Si que, a ver... ¿Veis? Está muy bien lo que es eso, el poder curtir a un enemigo perfectamente. 15 puntos de experiencia, bueno. Yo creo que si hay más de mi cuarto, de mi quinta, como se diga, ya habréis descubierto que mundo de Disney es. Un tigre, una casa con lianas, Tarzan... ¡Esto es la sirenita! Vale, no me equivoco, mierda. Esto es Tarzan, creo que se llamaba Selva Profunda o algo así. Este uno está bien. Por favor. Danger. No, por alguna cosa. Gracias. ¿Qué es este lugar? Este lugar, este lugar. No, por favor. Ok. ¿Dónde fueron los otros? Mira, me fui separada de mis amigos. ¿Has visto los? Sí. Amigos. 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 Yo estoy buscando mi amigos, Riku y Kairi. y ahora como un mono Si, sí, sí... Friends. En shouting. No estoy seguro de lo que entiendo, pero déme a mí. Dameme a Riku y Kairi. Tarzan. Tarzan, ¡vá! Y yo soy Sora. Tarzan, ¡vá! ¡Sora, vá! Es muy bien de tiempo chicos, ¿eh? Deep Jungle. Vale. Lo primero de todo, es eso, mirad el cofre. Así que, a ver, ya empieza el juego hoy. La verdad, ahora había que hablar... ¿Dónde estamos? Este, pero no le puse las armas. Yo seguro que espero que Sora esté bien. No es que tenga su。」 ¡Ah! ¿Eh? Mola. ¡Eh, se ha cagado y todo ahí! El hecho de, mirad, es el jugo ladrillo. Vale, ahora sí estamos con solidaridad. Confirmad, si solo voy a Tarsol. Vale. Nah, ahí no se sube ni de coña. ¿Qué? Nunca me ha dado por probar en hacer eso. Nah. Ok, yo creo que estaría por aquí, ¿no? Si no me equivoqué, no hay cofre y punto. No pasa nada. No, no hay cofre, ok. Si os fijáis, Tarsol se ha tirado por la parte delantera, por una de las vigas de madera de la red. Es decir, por aquí. Estoy por aquí y todo lleva al mismo sitio. Es decir, tirarse así, ya siempre aquí. Ahí hay un punto de guardado que a alguien no nos va a hacer falta, hasta ahí tenemos un punto. Sigue con tranquilidad. Las ramillas se les puede pegar para que no te den. Y así no te hagan daño. Después están las ramas grandes que te las ponen a nivel de los pies, que son las que hay que saltar. Bueno, también podéis bajar el ritmo o subirlo con el joystick. Pasa graciosa. Porque si vamos más lento puedes calcular mejor las cosas, si no no. Vale. Antes de meternos en ningún lado, vamos a buscar unas diapositivas. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí hay una. Dipositiva 3. Dipositiva 5. Dipositiva 5. 5 o 6. Dipositiva 3 y 1. Por aquí arriba creo que había otra. Sí, ahí está. Dipositiva 5. Dipositiva 5. Dipositiva 6. Dipositiva 6. ¡Esta será la 2! Pues creo que están todas. No, falta esa. ¿Dipositiva 5? ¿Las cuatro? Bien. Esas son todas, creo. Suéltate, cabrón. De todas maneras, voy a ver aquí un punto. Vale. ¿Para qué las diapositivas? Para poder verlas ahora. Ya está, es una tontería, pero... No sé. A mí me parecen interesantes. No. ¿Qué te pasa? Esa tío, qué malo me cae. Puditón. El poder nunca sale. Dijeron, eh, pero vamos a poner un viejo. Que era el mejor de la serie. ¡Mierda! ¿Eh? ¿Eh? Sor, mirá lo que hemos encontrado. Mirá esto. Sí. ¡Mierda de gorila hembra! Eso sirve como afrodisíaco. ¿Qué es eso? Un bloque Gumi. Nuestra nave está hecha de estos bloques. Eso quiere decir... Que el rey podría estar aquí. Tenemos que trabajar juntos para buscarle. Por ahora. Bien, dejaré que me acompañéis. Por ahora. Gumi y coraza. Vale. Eh, ya sé que Tarzan es fuerte. Pero no me interesa tenerle. Yo quiero tener a Donald y Goofy siempre. Que puede. Vale. Escudo leal. Escudo sólido. Se me olvidó ponerle las cosas. Soy yo también inteligente. Asher, eh. Vale, perfecto. Esto... Y aún nos queda un poco más de tiempo. Vamos a hacer algo. Aunque sea una pequeña tontería. Para que no sea todo vídeo. Que si no va a ser un putado para vosotros. Así que... A ver. No, por aquí no era. Primero era por el otro lado. Recordad que... Yo me sé parte del juego. Al menos en T.E.L. Entonces, a lo mejor, sé cómo va. Pero no me acuerdo de todo. Clayton se ponía aquí. A ver. Mi nombre es Clayton. Soy cazador ni investigador. Mayorista no limpio pescado. Pues mayorista... No estudio guerrilla. Mato. Bueno, también... Durante todo. Si, durante todo lo que vayamos a hacer aquí en este mundo. Ahí varias recetas con las que va a hacer éthers y pociones, creo. Está guay. Desde un punto y desde otro. De un por culo. A ver. Hemos encontrado damas de las 34, 35 y 36. Que de aquí siempre deberíamos ir volviendo. Para que... Nos den... Regalos los... Los... Los paredes de los Dálmatas. Cuando les das todos los Dálmatas te van a Ero. Plus, plus, creo que era. Pues más, más. Te voy a explicar rápido esto porque si no son por culo. Te puedes colgar de las lianas. Simple y llanamente. Cuidado a colgarse. Y ahora ha sido el día. Mola. Que por aquí no había nada. Esto era un tongo. Hijo de puta, me voy a engañar. Vale. Sigue habiendo más lianas. Así que a ver. Básicamente es un sistema para poder llegar de un punto a otro. Para estar más integrado en lo que es el mundo de Tarzán. Igual que con Hércules. Ese es el coliseo. Ups. Por aquí. Bien. Bien. Perfecto. Ok. Ahora aquí. Esa. Esa. Y pasamos a la siguiente zona. A la selva. Ahí. Aquí. Vale. Vamos a coger ese cofre. Así que necesitamos. Cobrarnos de esta. De aquí. Aquí. No, me he equivocado. Me he equivocado. Vamos a volver para atrás. Saltar. Bajar. Quiero coger el cofre. Venga. Ahí. Bien. A ver. Los dos matan. 28, 29 y 30. Perfecto. ¡Quiero que le he cagado! Mierda. No pasa nada. Si os caéis, caéis aquí donde están los hipopótamos. Bien. No pasa nada. Si se te ha ido un hipopótamo a otro. Ya está aquí y subí otra vez. Ya está. Pero por lo menos quería avanzar un poquillo la historia. Así que vamos a ir rápido. A ver. Si veo el cofre lo cogeré. Porque no quiero que os perdáis los cofres. Porque puede haber cosas interesantes como los dálmatas. Cosa que nos viene bien siempre. Yo lo hago hasta sin mirar, eh. Son años de práctica saltando de liana en liana, eh. No creáis que esto es el planeta de jugar aquí en el momento y darle así a la A como si nada. Una ventana de hacerlo. Bien. Bien, venga, perfecto, ahí, me voy a ganar como voltear de rápido, vale, ahora tienes que subir por aquí, pero esto es el gran árbol, vale, aquí ahora mismo no hace falta que toquéis nada, creo que ahí aún no llegamos, vamos, nada más, sí, vale, a ver, aquí que había, nivel superior, a ver, nivel superior, pocas veces he estado yo en el nivel superior, vamos, porque ya hemos acordado de esto, pues nada, unos, hay que irse por la otra puerta por la que estamos antes, por esa, así que a ver, bien, aquí un trío, creo que este te daba dinero, o un cofre, con dálmatas 31, 32 y 33, estamos consiguiendo hoy dálmatas, eh, vale, a ver, ¿entonces me equivocáis si hay por otro lado? No, a mí no entender nada, nada, es que no hay nada, ahora mismo, ni, ah, mierda, mierda de tigre, ah, ostia, primero un cofre, ya somos donde hay uno, pues nada, gracias, no es ni poción, nunca habría conseguido ese cofre, ya no haber sido por el tigre, nos engajó unos, ah, si os tiráis por, por aquí, siempre saldrá Tarzán, os lo digo, es decir, vosotros tiráis y dices Tarzán, nada, pues yo me hago uno, y ya está, y solo está ahí Tarzán, y todo, Turbo, creo que había, digamos, un montón de que añadí como un segundo camino, creo, o una lista, ah, viste, hay otro camino, así que hay que saltar eso, bueno, con esto llegamos todo al principio, entonces había que irse al otro lado, o mirarla de, pues sí, tío, me ha hablado con Ye, eh, con Ye, como se diga, a ver, amiga mía, a ver, me ha hablado tuya, parece que Tarzán le criaron los gorilas en la selva, sigue sin ser fácil comunicarse con él, pero está aprendiendo, así que, allá arriba hablaba en el idioma de los gorilas, eso es, de modo que estáis buscando a vuestros amigos, sí, Tarzán dijo que Riku y Kairi están aquí, y algo que no entendí, puede que este, puede que este proyector nos ayude, enseñaremos a Tarzán unas diapositivas, quizás asocia alguna con esa palabra, eh, ¿dónde están las diapositivas? aquí, perra, aquí las tengo ya, eh, Castillo, Sobastián Hueco, creo, ¿qué pasa Sora? en, que, en nada, este lugar me resulta muy familiar, pero ¿por qué? yo nunca había salido de mi isla, como ser un pedófilo, un segurata de discoteca, un barco, una pelea de grima, creo que asociaba con una de ellas bueno, tazán, ¿dónde están mis amigos, Riku y Kairi? nada entonces solo queda un sitio joven, hemos estado en este bosque por algún tiempo ahora pero aún no hemos encontrado estos amigos de tuyo yo esperaba estar ahí con los guerrillas, pero Tarzan no nos llevó a ellos realmente, Mr. Clayton, Tarzan no se escondría entonces nos llevó ahí, nos llevó a los guerrillas go-ri-la go-ri-la bueno, la siguiente parte yo creo que ya... vamos a hacer un montón ¿estás seguro? pero se lo enseña a ellos, no a Clayton Kurchak ¿Kurchak? él debe ser el líder, perfecto voy a seguir como un escorpión después de todo, la jungla es un lugar peligroso ya sabéis que si queréis ver por ahora todo lo que llevamos es decir, los otros cuatro capítulos los tenéis en la lista de reproducción de Kingdom Hearts 1 también tenéis Zelda Oriental Time que al parecer lo está petando y bueno, muchas gracias y hasta ahora ya está ya está ya está